Jorge Vilchis, de 31 años, es malabarista. Principalmente practica en parques como la Alameda de Toluca. Inició trabajando en un semáforo, pero su talento lo ha llevado a presentarse en escenarios de Europa y Sudamérica. Además de dar clases y talleres, Vilchis organiza encuentros de malabaristas a nivel nacional e internacional, en coordinación con la Asociación Internacional de Malabarismo, de la que también es representante en México. Diez años de practicar malabares al aire libre han sido de gran importancia para su carrera, ya que es la calle donde los artistas circenses pueden exhibir sus actos y recibir ofertas de trabajo, aseguró. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño. Notimex